Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un día más, a SEAL COMBAT TIV Videoprograma de Artes Marciales y Deportes de Combate En el vídeo de hoy vamos a hablar de los samuráis Pero para no perder la costumbre vamos a contar una pequeña historia Allá vamos Los samuráis, las espadas más letales del Japón Federal Destacaban por su habilidad como jinetes, por su destreza en el manejo del álcool La espada, tanto en la lucha como en la vida cotidiana Se regían por un código propio que recibía el nombre de busino Este código se basa en unos principios fundamentales que todo samuráis debería respetar Honradez, justicia, valor heroico, compasión, cortesía, honor, sinceridad, deber y dealtad Además el código se destacaba en importancia de la benevolencia y el amor al autocontrol En la batalla los samuráis preferían luchar solos, uno contra otro Y siempre contra un adversario de rango similar De modo que la lucha no resulte desigual Tradicionalmente antes de comenzar la batalla invocaban el nombre de su familia, su rango y sus hazañas La vida cotidiana de los samuráis se caracterizaba por la sencillez Vivían frugalmente y no tenían interés en la riqueza ni en las posiciones materiales Que según su código eran menos importantes que el orgullo, el honor Valoraban su honor y su palabra como su propia vida Y por este motivo jamás se podía dudar de la palabra del samurái El samurái Dale a la campanita para que Youtube notifique que he subido un nuevo vídeo Y dadle like Bueno y os quiero recordar que tengo diferentes redes sociales Facebook, Instagram donde estoy Subo contenido a diario nuevo Y donde también estoy muy activo Así que ya sabéis Suscribiros y Todas esas cosas Sin más triángulos Nos vemos en el próximo vídeo Q. Y D Gracias por ver el video.